hola hola cómo se encuentran bueno espero que estén muy 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 bien el día de hoy vamos a hablar de la famosa fibromialgia esa enfermedad secreta que es una enfermedad que deprime que muchas personas padecen que no se sienten entendidas y que incluso pues para la misma familia es difícil porque al aparentar se ven saludables y sanos pero el problema está en todos los dolores y todo el montón de comorbilidades que trae primero vamos a definir la verdad la fibromialgia es un trastorno que se caracteriza por dolor músculo esquelético es un dolor real un dolor fuerte que además va acompañado por fatiga por trastornos del sueño por trastornos en la memoria y además por un estado de ánimo que muchas veces no es el mejor y resulta que con la fibromialgia en la parte de la alimentación se ve muy afectada entonces que es importante porque porque a veces el estado de ánimo hace que las personas pierdan el apetito o tanto dolor también pero resulta que igual aunque aunque no tengamos hambre hay que intentar consumir los alimentos que nos tengan saludables como cuáles todos los grupos de alimentos como ya hemos dicho siempre la alimentación saludable va a ser siempre la base de cualquier patología o cualquier estado o situación en las que se encuentre el cuerpo primero que todo cereales y leguminosas siempre va a ser importante principalmente carbohidratos complejos arroz frijoles ojalá cereales integrales también las proteínas de origen animal que van a ser importantes los vegetales siempre la recomendación es dos al día ojalá en el almuerzo y en la cena una ensaladita o un picadillo de vegetales frutas ya que estos van a tener vitaminas y minerales y también fibra la fibra va a ser importante porque muchas veces esta fibromialgia va acompañada de estreñimiento y trastornos a nivel gástrico entonces la fibra nos va a colaborar en esto evitar las que estén las muy verdes son las frutas cuando estén muy verdes o esté demasiado maduras y comer entre dos y tres porciones al día esto se ha visto que es que como que si están muy verdes o muy muy maduras generan un poquito más de inflamación y acordémonos que el cuerpo ya duele los lácteos bueno queso y yogur ya que son ricos en calcio magnesio y proteínas de alta calidad dos al día también dos porción citas carnes verdad ya tanto pescado huevo queso preferir las bajas en grasa grasas y azúcares en menor cantidad ojalá que las azúcares sean en mucho menos cantidad pero las grasas elegir las más saludables como por ejemplo aceite de oliva gente de girasolos frutos secos ya que los aceites nos aportan ácidos grasos mono y poli insaturados los cuales van a ser muy 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 importantes de este grupo la recomendación es consumir con moderación y ya como recomendaciones generales bueno pues preferir los alimentos que puedan cortarse este sin cuchillo o sea que sean suaves porque muchas veces hasta el hecho de cortar duele entonces para evitar no utilizar demasiados condimentos beber dos litros de líquido al día u ocho vasos preferiblemente agua de manera fraccionada a lo largo del día no todos de una sola vez muchas veces la medicación que se utiliza reseca la boca entonces hay que tener y pasar tomando pequeños sorbos todo el día evitar el consumo de alcohol reducir el consumo de sal y alimentos que tengan un alto consumo es un alto contenido de sodio y este limitar el consumo de comidas procesadas o empacadas ya que son muy altas en sodio por ejemplo los enlatados las sopas y como les digo anteriormente vigilar un poquito más la parte de la hidratación por el tratamiento y la parte de los alimentos que puedan generar un poquito más de inflamación y dolor sin embargo las recomendaciones van a estar siempre en tener una alimentación saludable que aporte todos los nutrientes que nos van a dar vitaminas minerales y fibra y todos los que requiere nuestro cuerpo y eso sería todo por hoy nos vemos la próxima semana